y hola como están chicos bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal chicos en este vídeo vamos a ver un poco el recorrido que hago yo de lo que viene siendo de la casa al trabajo chicos ahora mismo estamos saliendo lo que vendría siendo del trabajo y así que antes de continuar yo les invitaría chicos a que se suscriban al canal y no olviden de activar la campanita de notificaciones y esto es para que youtube les notifique cada vez que suba nuevo contenido al canal chicos y si les gusta este vídeo no olviden de compartirlo con sus amigos y dar su buen y hermoso like chicos ya que esto nos ayudaría que youtube nos siga recomendando y lleguemos a muchas más personas chicos así que continuamos aquí con el vídeo como les hacía mención aquí vamos ahora mismo lo que viene siendo a la estación del tren y así que chicos cuéntenme cómo están de qué parte me están viendo de qué país me están visualizando chicos acá ahora mismo estamos cruzando lo que viene siendo la carretera chicos aquí vamos podemos ver lo que podemos apreciar lo que vendría siendo un bus aquí vamos nuevamente bueno como les hacía mención ahora mismo acabamos de salir del trabajo bueno un día un poco cansadito pero ya saben chicos siempre dándole gracias a dios porque tenemos vida y tenemos salud y eso es lo principal eso es lo que bueno que más podemos pedir tenemos vida y tenemos salud chicos aquí vamos nuevamente hace unos minutos bueno estaba lloviendo pero ahora ya ha dejado de llover así que ahora están mojadas un poco las calles ustedes están viendo chicos aquí hay un bueno que hay varias tiendas y vamos ahora mismo a ubicarnos y bajando por estas escaleras ya como les hacía mención vamos rumbo a lo que vendría siendo la estación del tren chicos aquí vamos nuevamente y vamos bajando por este lado chicos así que vamos por acá y vamos ya muchos también vienen quizás regresando el trabajo quizás vienen de paseo no sé chicos cada quien nos va para un lado nos van para otro lado pero nosotros ahora mismo nos dirigimos para la casa chicos aquí vamos a ubicarnos seguir por este lado y aquí siempre hay gente siempre va a haber gente por estos lados desde muy temprano cuando yo salgo a bordo el tren de más muy temprano de mañana y siempre van muy llenos pero vamos a ver a esta hora ya que ahora mismo son las cuatro de la tarde por acá vamos a ver por este lado esperamos que no vayan demasiado llenos chicos vamos por acá chicos y perdón nuevamente les pido perdón por si no bueno quizás mi teléfono no es demasiado bueno para poder grabar por acá pero chicos siempre bueno sobre todo es la actitud chicos lo que uno tenga si tú también tienes un sueño lucha por ello lucha por alcanzarlo vamos aquí a pasar por este lado perdón por acá voy a sacar lo que un día siendo mi me creo car y vamos a pasar bueno aquí ya pasamos lo que vendría siendo estos estos como les diría estos como que están más que todo puestos para que uno pueda pasar la tarjeta y cuando es pasas la tarjeta ya puedes pasar y aquí vamos a esperar y bueno allá por delante decía que faltan dos minutos para que pase el tren chicos así que vamos a esperar por acá mientras tanto vamos a estar por este lado vamos a esperar un momento ya que solamente son dos minutos los que faltan chicos así que bueno seguimos esperando por este lado y aquí nuevamente ya podemos ver que ya viene por acá y así que vamos a abordar los chicos y vamos ya a irnos rumbo a la casa chicos y hasta aquí dejo el vídeo bueno y viene de un poco lleno así que nos vemos en un próximo vídeo chicos